bueno esto ya es lo último que estoy haciendo con esta animalita la animalita come y todo come toma agua me va aumentando de peso pero no quiere pararse entonces el hecho está como amaquita para que esté veal todo ganadero debe saber que en el mundo de la ganadería a veces se gana a veces se pierde por eso es que nunca debemos bajar la guardia siempre estar alerta ante los principales enemigos del ganadero y uno de los principales enemigos del ganado y del ganadero es la terrible anaplasmosis la anaplasmosis la transmite la mosca está al morder al semoviente y chuparle la sangre pues en el mismo tiempo le transmite un parásito que se va comiendo todos los glóbulos rojos del animal tenemos al esta es una novilla de aproximadamente 10 meses de edad sufre de anaplasmosis y acá pues está echada con síntomas de fiebre entonces vamos a iniciar el tratamiento para esta animalita y vamos a ver cómo va el proceso si se recupera o no se recupera número 1 inyectar hemidocard esto es para eliminar el parásito en la sangre el cual se come los glóbulos rojos provocando la anemia número 2 inyectar hierro para la sangre esto es con el fin de atacar la anemia número 3 inyectar ciprofluxacina esto es con la intención de atacar la infección que está ocurriendo a nivel de la sangre número 4 inyectar calzón al haber una grave anemia van a aparecer otros síntomas como es la hipocalcemia y la hipofosfasemia le vamos a aplicar 5 ml de óptica traficina o hemicina que le dicen pero no es de larga acción este es hemicina normal entonces cada 12 horas entonces vamos a hacer la primera aplicación son 5 ml en base al peso verdad que el animal duele un poco duele un poquito por ser y bueno vamos a ir viendo el resultado este ya es la segunda semana del tratamiento y como podemos ver pues ya hay una mejoría ya es un poco notable verdad pero podemos decir que la anemia ha cedido verdad en base a antibióticos y vitaminas más que todo hierro y y vitaminas verdad bueno vamos a seguir en observación con esta ternerita o novillita y bueno este es el resultado después de aproximadamente dos meses de ardua labor la pues la chivita la novillita casi se ha recuperado en su totalidad no y y y y y y para combatir la mosca hay un método muy efectivo o podríamos decir dos el primero es mezclar azúcar con gaucho que es un insecticida mosquicida muy potente esto pues se le mezcla el azúcar y se le pone en los lugares donde más se posa la mosca alrededor de los comederos o en sí adentro los comederos siempre teniendo el cuidado de que nuestros animales no lo vayan a comer es azúcar porque sería nocivo para ellos igual pues es tener cuidado con los niños es un método sumamente efectivo y yo lo he utilizado me ha funcionado mucho igual pues hay otros métodos pues hay pues una serie de como pintura un polvo que se le agrega agua y se hace una pintura y y pues se le agrega y al al corral verdad a todas donde se posan las moscas pues ahí se le agrega verdad alrededor del corral es un método muy efectivo igual pues se le puede aplicar a la fruta de temporada que es donde que es lo que más atrae mosca lo importante es atacar lo más pronto posible a este potente enemigo de la ganadería del ganado del ganadero y es la mosca pues y cómo podemos detectar una anaplasmosis bueno pues que su vaquita pues por más que usted le dé comida pues no engorda verdad igual pues empieza pues que no quiere comer empiezan la tristeza verdad igual revísenle las mucosas las mucosas son las encías las partes genitales una buena alimentación después de un ataque de anaplasmosis es muy esencial una alimentación con un poco de proteína le ayudará mucho a su vaquita o su novillita en el caso de las vacas por ser ya animales adultos y de gran peso se les puede aplicar un suero a base de calcio puede ser pues suero de harman un calfón pero ya puede ser en el peritoneo o pues en la vena para por ser un animal pues ya un más grande y pesado pues necesita algo ya más directo así que bueno acá pues tenemos a una vaquita pues con ese mismo problema y la estamos tratando bueno después de seis horas pues en el ganado pues aún sigue sigue con los efectos de la he mido car en la que estamos viendo pues se va va escurriendo de sus hocicos de la un ganado pues este bajo de ánimos sí quieto no rumean si está pues ya le pasó el efecto pues fuera la primera que se le aplicó entonces supongo pues que el efecto tiene que que pasar entonces éste son síntomas que da la he mido car pero esto es necesario esto es muy necesario ya mañana pues ya van a amanecer bien verdad con ánimos lo que pasa es que se les baja la presión este usted yo siempre lo que hago es compararme con ellos o sea si a mí me dieron un medicamento que me que me da sueño y que me dobla entonces en ese momento pues este lo único que quiero estar acostado me quita el hambre y todo sí entonces ahorita pues lo que caería bien es un poco de de carbohidratos estamos hablando de una concentración de azúcares entonces vamos a ver si les damos un chila tiba y de d d estamos hablando de de harina verdad estamos hablando harina de maíz harina de soya un poco de proteína y azúcar verá mucha azúcar estamos hablando de melaza verdad o si no la tienen pues azúcar pues entonces algo azucarado para que les levante el ánimo verdad pero esto es es algo normal después de hablar de haber aplicado pues ese antiparasitario sanguíneo que se llama de mido car es un efecto pues realmente pues muy fuerte verdad no pero es necesario entonces por eso es que yo mi ganado pues se lo aplicó cada seis meses preferiblemente pues a ha entrado el invierno y ha entrado el verano cada cambio de estación pues hay que aplicarlo o sea estoy hablando en la en la zona pues de este tropical verdad meridional entonces este bueno y seguimos señores y bueno señores eso ha sido todo por este vídeo recuerde uno de los principales enemigos en la ganadería son los parásitos si usted mantiene pues su plan preventivo y usted es parasita a sus animales pues cada por lo menos cada tres meses pues usted no va a tener esos problemas verdad uno de los enemigos o es más potentes pues ya lo vimos que es la mosca ataques la también verdad y no se descuide de sus animalitos no voy a hacer que le pasen las mismas que a mí me pasó entonces este yo les muestro con hechos y con realidad pues a mí no me da pena mostrar pues mostrar pues los duros momentos que yo he pasado verdad yo he perdido en esto de la ganadería pero señores esto no es no es por negocio esto es por vocación por pasión hay lo demás pues yo no les digo que la ganadería no es un modo de vivir como no la ganadería da pero antes que todo tiene que ser pasión tiene que ser amor por la ganadería y no desanimarse cuando usted pierde así como me pasó a mí en esta ocasión así que bueno señores igual pues mucho cuidado contra los otros enemigos porque son tres principales son la anaplasmosis la mastitis que ahí tengo un vídeo véanlo ahí está el vídeo y la otra es este pausa ya y el timpanismo o acidosis ruminal una acidosis ruminal puede llevarle a sus animales a la muerte entonces igual ahí está pues este un vídeo de cómo prevenir el timpanismo ahí lo pueden ver verdad y pues este yo voy transmitiendo lo que voy aprendiendo señores y bueno eso es todo por favor mire hay un botoncito allí allá bajito que dice suscribirse apriete lo y suscríbase a mi canal también hay una campanita aquí aquí abajito aquí abajito apriete la para que usted sepa cada vez que suba un vídeo y este vídeo pues le va a servir a usted señor ganadero o a usted futuro ganadero que usted puede tiene en mente tiene ese deseo de iniciar en el mundo de la ganadería hágalo hombre si la vida es corta hombre la vida es corta y y pues qué bonito es vivir y trabajar de lo que a uno le gusta ahí está la base de todos los señores y bueno les saludo para ustedes su amigo cuchero ranchero y y y y y y y Gracias por ver el video.